Según la directora seccional de Fiscalías en el Magdalena Medio, Fabiola Wilches, en uno de los aberrantes casos ocurrido en Cimitarra, un hombre abusó de su propia sobrina de tres años. El primero de ellos ocurrió el 15 de marzo en el municipio de Cimitarra, cuando el hoy asegurado de 36 años violentó sexualmente a su sobrina de tres años, siendo sorprendido por la madre de la víctima, quien se alertó por los litos y llantos de la menor. Este agresor fue capturado en flagrancia e imputado por su presunta responsabilidad por el delito de asesio carnal violento agravado. En otro caso, un depravado sexual de 41 años abusó de dos niñas de seis y ocho años en la invasión El Cabildo de Barranca Bermeja. Cuando el hombre de 41 años, aprovechando la confianza y cercanía con la familia de las víctimas de seis y ocho años de edad, logró quedarse a solas con las menores, por lo que aprovechándose de la situación, las había sometido a múltiples dejemenes sexuales. Cuando los padres de la víctima regresaron a la casa, las menores les contaron lo sucedido, confrontando al hombre que decide escapar por el solar de la casa, siendo capturado por orden judicial por parte de funcionarios del CTI de Fiscalía y Policía Nacional. Por lo menos una docena de violadores han sido judicializados o condenados durante lo que ha corrido el año 2024 en Santander.